Aquí Boxer, La Niña Sin Amor, el famoso music, para el Boxer y para mi línea, aquí, con esa compás, muchas gracias, ahí está para quien aquí Boxer, y para la magia, King Boxer, puro Boxer, vamos a bailar un tema, estoy seguro señores, que van a escuchar, fíjense bien, yo ya llevo 33 años en el medio de los sonidos en México, y déjame informarte, yo inicié mis sonidos desde los 17 años, desde los 17 ya tenía sonido Candela, porque iniciamos como sonido Candela, más adelante, fuimos Candela Plus, posteriormente Roso Candela, y bueno, pues ya no tenemos Candela, es algo triste para mi no resonar, algo que me costó mucho levantar, y llegar a poner uno de los cinco mejores sonidos en la época, el Oso Candela, hoy andamos como Jorge Braus, el Oso, y sí, debido a la situación adversa, la cual, pues me ha jugado un poco el ochento de la vida, pero ni hablar jóvenes, los errores se pasan, el haberme confiado, las personas equivocadas, la causa por la cual, perdí mi sonido, eran 44 turbos, y ya tenía son 18, pues, imagínense ustedes, pero bueno, vamos a bailar jóvenes, y dentro de esa trayectoria que llevo, ya 33 años, ya son 3 décadas, ya son 2 generaciones diferentes, ya no captura así, y dentro de ello, una de las copias, que a mí nunca, me va a dejar de gustarme, más que nada, porque, fue de las copias que enmarcaron, enmarcaron, más que nada, los temas clásicos de Roso Candela, vamos a bailar, qué bonito recordar este tema, se llama, la cumbia de María. A ver su pareja jóvenes, a las nuevas generaciones les informamos, estamos tocando la música del año, estamos tocando esta música que ha inspirado a todos los solideros hoy en la actualidad, el tema los dice, gracias al promotor Gil, los dice, la cumbia de María. ¡Gracias! Ándale! ¡Sóis! ¡Sóis! ¡Ándale! Nuestros bandos de la guerra, XL, Aguirre Saldoso, en el cielo mando, en el izquierdo a Satanás, y también el sobrinero, Daniel Cateres, a llamar Kifar, y Rija Ferro, todos aferrados, y el sabor, parece boni, parece short, parecen cachetes, y el famoso hueso, si me coquien, ya llegó la banda chinera, amigos de La Merced, todos los comerciantes de La Merced, Esa banda chinera, en Fierro Cacería, Andena, Andena, Maribel de La Merced, Andena, Andena, Maribel de Noticias, la sensación colombia y hermosas princesas JG Aviancito Esa es a Catales para Azul 13 para Luque Sabroso para Cantalosos 13 Alcalde Locos para la chica copiapera para Vivi la estrategia del futuro para el ratón con unos moreles para la chica pa para el bebé de a Cristo para el bebé de a Cristo alburoso vete con diez y hayan llegado los chicos juntos ven que se pierna para el tachita la cual alto alto ocho ponen el cochillo la chica la chica se llama la cumbia de Mariela la chica 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 parece parece ligera muy ligera source mi compa para la orilla misionito dale ya viene sonido Rollas ya viene sonido Rollas algunos días un destino parece chiquito con el cartucho con la tremenda Denise Denise Ocha Bumbia Esa es la truna de María Mateo Cigarro, Ligiero J con un botón de J Ligiero de Cristal Lante Terje Lleves y el Chato 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 La famosísima Lichita La famosísima banda de los ojos Lleves y el Curro Lleves y el Chato 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!